Hola amigos, aquí un video más Fíjese que estamos escuchando ahorita Todo lo que la doñita estaba diciendo Sobre su marido que está enfermo Escúchenlo No sé si ustedes miraron un video anteriormente Donde don Lucas estaba Plenamente enfermo Hubo una doñita Una damita creo Que mandó una ayuda especialmente para ellos Y ellos nos están comentando ahorita Que la señora salió a buscar dinero Para poder ir mañana Día de mañana a la capital A dejar dinero para que le hagan examen Y ahí estamos amigos Así es amigos, buen día y bendiciones Un fuerte abrazo para todos en general Bueno, así es pues Estamos nuevamente en esta casa Un mil hogar de esta familia De nuestro gran amigo Lucas Un hombre muy trabajador pero Como vimos en la grabación muy anteriormente Pues eso la llamó la hija Ella explicó un poco detalladamente De cómo estaba el caso de su esposo De su esposo y de su papá Perdón Entonces ahorita pues nuevamente Estamos presentes a entregarles la ayuda Gracias a Iris Iris Domínguez Ella dijo Hey Colomira Quiero ayudar a esta familia Quiero colaborar con ellos Realmente veo que está pasando Una situación muy difícil Entonces pues Quiero poner mis bramitos de arena Dejo ya ha sido Entonces que puedo decirle yo Gracias en verdad Que Dios la multiplique Por el buen corazón Que ella tiene Por poder ayudar Porque realmente mucha Allá O sea Tener 5 o 10 quetzales No es fácil Cuesta Podemos caminar Toda la aldea Y vuelta sin vuelta Y nos vayamos Honestamente Entonces les digole Que aquí estamos De parte de doña Iris Tenía la maldad Sin dólares Ajá Estaban escuchando Que usted salió A prestar dinero Sí A conseguir Yo salí Pero mire que Nos habían dicho Que si me iban a hacer el favor Y ahorita que llegué Me dijeron que ya no Bah mire Y nosotros le caímos Del cielo ahorita Yo les agradezco Ay a la señora Iris Que me ha ayudado Yo les agradezco mucho Porque Somos situaciones Que no podemos hacer más Cuesta Sí Y a ver que Cuando le fuimos a su casa Quiere Quiere paciencia Y pedirle a Dios Yo le pido a mi Dios Que Dios me ayude Que me dé paciencia Por él Porque ya no puedo más Yo ya le hice mucho Y no No puedo salir adelante Con él Si usted lo tuviera Usted diera Lo mejor que se pueda Pero Lamentablemente La situación de ustedes Es Este Crítico A ustedes De lo económico Así es Ahorita La canción Él no está aquí Está en el hospital San Juan San Juan de Dios San Juan de Dios Ahí en la capital Ciudad de la capital Entonces pues Nos hubiera gustado Nos hubiera ido Pero como ella A veces lo tiene Allá Y por eso Pues mañana sube A verlo En este momento Que llegamos No estaba Ella andaba Allá viendo Quien le hiciera A favor Me prestarle dinero Para poder Movilizarse Porque todo es dinero Mientras uno Pone un paso Allá afuera De su casa Ya el piso Y el gasto Ahora no digamos Algunas situaciones así Entonces Nosotros pues también Por medio de esto Pues podemos Ayudar Mucha Ya que a todo esto Pues una bendición Grande Que ella va a recibir Miren Aquí están Los Son 700 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 Cuéntelo No tenga pena Aquí está el recibo El nombre de la muchacha De la señora Ahí va con factura Para no haber malos entendidos Yo le agradezco Yo de mí No espero En que yo ande Nosotros como yo le voy a decir A Nery Yo le pedí una pequeña colaboración No esperábamos una gran cantidad Porque sabemos que el dinero cuesta conseguirlo Trabajando, luchando Lo consigue uno Pero se lo agradecemos de todo corazón A doña Iris Que Dios la bendiga La multiplique en su trabajo Porque no esperábamos esta gran ayuda de ella Que Dios la bendiga Y gracias por la ayuda que nos ha dado Para ir a poder ver a mi padre Que Dios la bendiga Así es Así es Y la otra vez Zoneida Que salieron A ver quién nos ayudaba un poquito Entienda Entienda Este Gracias a Dios Recogiste un poquito Gracias a Dios Recogimos un poco con mi mamá Como podrán ver Somos económicamente No tenemos Para decir Solo vamos a agarrar Entonces él estaba enfermo Tenía ocho días De estar postrado en cama Como la situación de él No sé si del hígado Tiene materia Él temblaba del frío Y de calor a la vez Entonces le decían Vamos al hospital No porque no hay dinero Me mandan a hacer exámenes De por gusto hoy Porque no hay dinero Entonces le dijimos nosotros Que nosotros íbamos a pedir Una pequeña colaboración Para poderlo llevar Entonces él dijo Que si conseguían O sí Si no Entonces gracias a Dios La gente que Nos abrió las puertas Y nos colaboraron Con lo que ellos pudieron Reunimos 200 quetzales Y con eso Gracias a Dios Lo llevamos Le pidieron exámenes Se le hicieron Gracias a la ayuda De ustedes también Se le hicieron Todos esos exámenes Que a él le pidieron Y le detectaron Que tenía Tiene materia en el hígado Pero ahorita Estando allá En el hospital San Juan de Dios No le encuentran nada Entonces a él Lo tienen allá Para ver si Le siguen estudiando Para ver si Le pueden hallar algo Pero a él le dicen Que no le encuentran El estómago El estómago Se le hincha Y le huele Y ahorita Es hinchado O al cuerpo Sí, así dice Ajá Él me dijo Entonces le digo A mi mamá No sé si es que está hinchado O él se atormenta De su enfermedad Como dice Que se le vino Para bien A él para abajo Porque le iban a hacer Un examen La mamología ¿Cómo se llama? Mamografía Ajá Mamografía No le dieron comida En todo el día Y a él se le bajó El azúcar Ah, es que él padece También de eso Entonces Es otra cosa Ajá Fue para ver En el hospital Se puso hinchado Pero solo de aquí Para abajo Entonces Yo practiqué con el doctor Y le dije Doctor, perdone Fíjese que ¿Por qué don Lucas Está hinchado Las canillas Hambre Le dije Yo Fíjese que Yo tuve mi paciente En la capital Le dije En el hospital Y él lo traje de allá Porque estaba hinchado Del cuerpo Le dije Yo Fue cuando operaron A Marvin Mi hijo Era el suero El que lo estaba hinchando Entonces El suero Es el que los hincha Porque es suero blanco El que les ponen Oh Pero le dijeron Que no se lo podían quitar Porque como él no está comiendo Usted viaja ¿Qué hora sale de aquí? Para viajar Usted tiene que ir el día de mañana Tiene que ir usted Yo tengo que ir mañana Pero yo tengo que irme aquí A las tres y media Imagínese Si Así como La persona que le dijo Que le iba a prestar Le quedó mal Imagínese ¿Cómo lo va a hacer para ir? Miren Estamos aquí agradeciendo A la señora Iris Gracias por la bendición Señora Usted está satisfecha Ahorita de hacer Una gran colaboración Para esta familia Porque Están escuchando Que ella no tiene dinero Para salir el día de mañana Y no iba a salir Si no Hablí con él Y le dije Que yo no había encontrado dinero Donde me habían dicho Que si me iban a emprestar Usted me dijo Mire pues Vita Me dijo Pero si no se puede Ya no venga Me dijo Porque no hay dinero Increíble situación Usted Como le digo Las ayudas vienen Pero yo voy a salir Y yo tengo que Dios me tiene que ayudar Dios sabe lo que hace Señora Como hay un Dios ¿Verdad? Nunca lo abandona uno Dios sabe lo que hace Una hija de Dios Tocó su corazón En ayudar a esta familia Amigos Si ustedes desean Colaborar Pues Este De su corazón Nacerá eso ¿Va usted? Si Así es Bueno Cindy Unas palabras Ahí también Agradecimiento A señor Iris Bueno pues Yo le agradezco mucho ¿Verdad? A doña Iris Por esta gran ayuda Que le brinda A esta familia ¿Verdad? Como ven de pocos recursos Y pues Gracias a Dios También ¿Verdad? Que le tocó a ella Su corazón Y como dice ella Diosito Nunca lo abandona uno Porque sin querer ¿Verdad? Le cayó esta bendición A ella ahorita En este momento Porque ella andaba Consiguiendo ¿Verdad? Para ir a ver A su esposo Y como No consiguió Entonces ella Ya había llamado Ya había avisado ¿Verdad? Que no iba a subir Pero Gracias a Dios Le cayó una gran ayuda Y se lo agradezco mucho ¿Verdad? Todo corazón A Iris Y que Diosito lindo Me la siga bendiciendo Y que me la proteja siempre Eso Así es Cuando quiera que esté ella Mañana a las 3 La mañana sale Para estar buena hora Ya usted Para la visita De las 9 No solo que madruga Y entra de las 8 A la noche Viendo quien le da jalon Sí, es cierto Un gran riesgo A usted Es difícil Puede subir Y bajar O sea Nunca fue A su Para allá Son dos horas Son dos horas Camino Pero con horario Con horario Puede estar Usted Ahí se cumple La palabra Hasta Las buenas Y las malas Sí, así es Malo Es cierto Usted Yo por ahí Yo le digo a él No se aflíjale Porque de mí No va a decir Que yo lo voy a abandonar Yo lo seguiré Hasta donde esté Le digo Porque estaba en Tiquisate Y yo no me le despegaba Se fue para allá Yo he ido a verlo Yo lo fui a dejar Y yo tengo esperanzas Que yo lo tengo que ir a ver Como le dije yo Sí, yo le agradezco Usted no perdió la fe No Es cierto Ella dice que Ella aunque sea Yendo a pedir colaboración Ella va a ver a su esposo Y es bueno lo que ella hace ¿Verdad? Pero ahí Dios La va a bendecir Y la va a bendecir Es cierto, es cierto Dios le va a seguir ayudando Y le va a dar mucha sabiduría Así es amigos Bueno Este Ya tenemos un claro ejemplo De De señor Ingris Amigos Dios siempre La protege Ah Iris Bueno Señor Iris De mi parte Mil gracias Mil gracias Gracias por todo lo que usted está haciendo Una ayuda enorme Ni se imagina Ni se imagina Usted lo que acaba de hacer En esta familia Bueno Señor Dios me la bendiga siempre Y aquí dejamos este video Así es Ahí la dejamos Como siempre Hago de gracias a Dios En primer lugar Y a esta buena persona Dios con todo el corazón De poder ayudarlas De verdad Mil gracias A todo esto Hasta luego Amigos Siempre Bendiciones Donde quieran Donde quiera que estén 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 ¡Gracias!